La emocionante carta de Ana a los Reyes Magos. La popular actriz y presentadora Ana Obregón ha hecho pública su particular carta a los Reyes Magos. Una petición emocionante y dura, a través de sus redes sociales, y está estrechamente relacionada con la pérdida de su hijo. Alex Lecchio, más viva que nunca tras la desaparición en las últimas horas de la influencer Elena Huelva también por causa de cáncer. Inmersa en diferentes proyectos cuyos beneficios destina a la Fundación Alex Lecchio contra el cáncer. Ana Obregón ya lanzó un mensaje al conocer la muerte de Elena Huelva, de solo 20 años. Cada año mueren 300 personas de cáncer en España, se necesita visibilidad y dinero. Algo que el gobierno no aporta, destacaba la presentadora. Elena Huelva padecía sarcoma de Wynne-Ov. El mismo tipo de cáncer del que murió su hijo arroba el periódico Elena Huelva pierde la vida a los 20 años. Tus ganas ganan de P. Elena Huelva satescene de GM Piano Instrument, 313.618. Jomad de Garbaje Ana Obregón se prometió seguir con la Fundación Alex Lecchio para luchar contra el síndrome que le quitó la vida. Te prometo que seguiré con la Fundación de mi hijo financiando investigaciones contra el maldito sarcoma de Wynne-Ov. Como te dije un día, añade Obregón. El sarcoma de Wynne-Ov es un tipo de tumor muy raro, que se produce en los huesos o en el tejido blando que los rodea. Ahora, la Noche de Reyes, ha puesto en sus redes una nueva misiva abierta, a modo de carta a los Reyes Magos. Pero que pretende tener una incidencia real. Ver esta publicación en Instagram, una publicación compartida de Ana Obregón Oficial, arroba Ana Obregón Oficial, en su carta. Dice lo siguiente, no os pido a nada porque ya lo perdí todo. La vida de mi hijo no fue en vano. La vida de Elena no fue en vano. La vida de tantos anónimos tampoco. Por eso. Añade, os pido que hagáis llegar esta carta al gobierno arroba Sánchez Castejón porque necesitamos dinero para investigar el cáncer. La investigación salva vidas. Muchas fundaciones como la de mi hijo financiamos ensayos de investigación. Pero se necesita más. Obregón insta a actuar. Por ellos. Por tantos que con su partida tiñeron nuestro universo de rojo. Espero que con vuestra magia os hagan algo de caso.